A ver... Rodrigo, oye, mira, nosotros nos trasladamos hasta la comuna de Buin por un tema que ya veníamos conversando desde bastante temprano. Esta denuncia que realizan más de 20 automovilistas que fueron apiedrados durante la jornada de ayer en la noche. Aproximadamente entre las 11, 11.30 de la noche ocurren estos hechos. Fueron varios los videos que llegaron hasta Mega Testigo. Y por lo mismo nosotros nos trasladamos hasta la comuna de Buin porque en este lugar viven mucho las personas involucradas en este hecho. Imágenes absolutamente en vivo de cómo queda uno de estos vehículos. Y para tener mayores antecedentes, Rodrigo, vamos a conversar con Camila Pulgar. Cami muy amablemente nos escribió también e inmediatamente quiso conversar con nosotros para realizar esta denuncia. Ella también te está escuchando, Rodrigo, por lo mismo si es que tú tienes algún tipo de preguntas, ella te va a escuchar. Cami, cuéntanos un poquito este hecho y de acuerdo a lo que sale en este boleto ocurre aproximadamente entre 11, 11.20 de la noche. ¿Tú en ese momento con cuántos otros vehículos te encuentras que sufrieron las mismas consecuencias? Disculpa, me cuesta mucho hablar porque todavía estoy muy afectada, no he podido dormir nada. Quisiera contarte cómo fue desde el principio para poder organizar un poco las ideas. Yo venía manejando de Puente Alto de la casa de mi mamá porque estaba trabajando ahí. Y a la altura de Quitalmahue, un tipo con chaqueta negra se cruza por el vehículo. Yo venía a una velocidad prudente, 100 kilómetros por hora en la pista derecha. Se cruza, me tira el piedrazo y yo lo veo. Intento hacerle el quite, me tiro hacia la pista izquierda. Muy asustada, venía compartiendo la ubicación con mi familia porque sabemos que estaba muy peligroso salir de la noche. Llamo inmediatamente a mi pareja para que me haga seguimiento porque manejo más adelante y habían dos vehículos parados. Yo pensé que me iban a hacer un portonazo, me hago el quite de nuevo y sigo manejando rápido, rápido, rápido. Llego hasta el peaje y en el peaje le pido auxilio a la niña del Pórtico que por favor que me ayude, que no podía manejar, que me acababan de atacar. Y ella me dice que con mucha naturalidad que era la segunda persona que le he pasado y que iban a ver qué podían hacer. Me cobran el peaje, me hago un lado y cuando me hago un lado veo que hay otra fila, otra persona que está atrás, está con su hijo autista. Y antes del peaje estaba lleno de vehículos, ya más de 10, 15 vehículos que ya estaban apedreados. Y ahí empezamos a pedir auxilio, llamar a carabineros, no llegaba carabineros, se seguían acumulando los autos. Nadie nos prestó auxilio para, no sé, para poder contener a las personas que estaban lesionadas. Y ahí fue cuando una de las otras personas afectadas dice que cerremos el peaje, cruzamos nuestros vehículos para poder pedir auxilio, porque en realidad la autopista no nos estaba dando ninguna respuesta. Cerramos los vehículos, empieza a hacer taco, 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 y de ahí a los cinco minutos llega carabineros y empiezan a prestarnos nuestras declaraciones. Pero hasta ahora, hasta ahora en este momento ninguna persona de la autopista se ha comunicado con nosotros. Hasta cuando carabineros toman nuestros antecedentes, incluso sin vergüenza, nos pedían que por favor que despejáramos la vía. Y el carabinero les decía, dice como, no sé, están todos los lesionados, todos los afectados ahí mismo. Y ellos lo único que les preocupara era que despejáramos la vía para que pudieran circular los vehículos. Camila, un tema súper importante que ustedes hicieron durante la jornada de ayer, fue lo que tú acabas de mencionar. Cruzar los vehículos simplemente para obtener alguna respuesta. Llegó inmediatamente funcionarios de carabineros, tomó las declaraciones correspondientes, ustedes fueron en fila. Tú me comentaste fuera de cámara para realizar la denuncia correspondiente. La autopista hasta el momento se ha comunicado o no se ha comunicado, se ha comunicado quizás con algunas de las personas. Y también precisar para Rodrigo, no tengo retorno, por si me pueden comunicar de nuevo con el canal. Se escucha bien, se escucha bien, tranquila. No, nada, no. No, nadie se ha comunicado con nosotros. Disculpe, nadie en la autopista se ha comunicado con nosotros. En realidad después de toda la espera que tuvimos de carabineros, fueron los únicos que nos pudieron orientar en este proceso. Porque ellos nos ayudaron a ver si es que tenemos que hacer una demanda colectiva. Hicimos, nos fuimos después en caravana a la comisaría para poder hacer la constatación de lesiones y la denuncia en cada caso. Pero lo importante de esto es que, o sea, necesitamos visibilizarlo para que no vuelva a ocurrir. Porque yo venía sola, pero a diario yo frecuento la autopista en la mañana, en la tarde, en la noche con mis hijos. Mi vehículo es mi medio de trabajo. Si yo no tengo auto, no puedo salir a trabajar. Estamos en un lugar, estamos en un lugar poco asequible. Mis hijos están en Puente Alto, nosotros vivimos en Buin, trabajamos en otras comunas. Estamos en todas situaciones periféricas y yo ahora me quedo sin herramientas de trabajo. Y nadie me va a dar una respuesta. Nadie sabe tampoco si yo tengo las condiciones para poder resolver el tema de mi vehículo en este momento. Entonces, eso necesitamos que nos den una solución, visibilizar para que no vuelva a ocurrir. Porque, ¿qué vamos a hacer? Es el único lugar donde yo tengo que movilizarme, tengo que seguir moviéndome por ahí. A pesar de todo el temor que me genera, pero tengo que seguir pasando por ahí a diario. Y necesito saber que si voy a pasar por ahí, no me va a volver a ocurrir lo mismo ni a mí ni a mis hijos. Rodrigo, entender esta rabia, este sentimiento que obviamente vive la Cami, es absolutamente comprensible. Porque desde bastante temprano, son todas las personas que conversaron con nosotros, ese es el mismo temor. Ellos transitan prácticamente a diario por este lugar, no saben si les va a ocurrir exactamente lo mismo. La Camila mencionaba, ella normalmente transita con sus hijos. En este caso no sucedió a mayores, pero ¿qué da ese temor? Es un temor que quizás se va a extender a cientos o miles de personas que transitan diariamente por esta autopista, que no tienen finalmente la seguridad de transitar tranquilos en aquel lugar. Porque claro, sucede en esto, tenemos estas imágenes en donde decenas de vehículos fueron apiedrados durante la jornada de ayer, Rodrigo. No sé si tú también, ¿te gustaría agregar algo? No, estoy muy impactado con lo que dice la Cami. Que hoy día escuchamos a Gino, a Miguel, a Alex, que quisieron llamar, agarrar el teléfono y llamar y salir al aire y contar su experiencia. Experiencia trágica. Y ver a Camila, mirarla cara a cara y sentir lo que ella expresa, te genera mucha más impotencia, más rabia. Te genera muchas sensaciones porque acá nadie se va a ser responsable por el auto. Nadie se va a ser responsable por el auto. Entonces, claro, ¿y de dónde va a sacar plata ella? Y que da lo mismo y mañana va a tener que trabajar y su herramienta de trabajo. Al resto le importa una rá. Usted completa la frase. Porque hay que ir a buscar el seguro y el seguro a lo mejor no se va a ser responsable, la autopista no aparece. Como que todo les da lo mismo. Un punto. Y el otro punto, el tema emocional. O sea, ¿cómo queda una mujer, cómo queda un papá en esto? Miguel me decía hace un rato, Alex me decía hace un rato, gracias a Dios que íbamos solos. Disculpa, mira. Que no teníamos a nuestros hijos en el auto. Disculpa. Piedras de 20 centímetros que entraron a los autos. La indolencia. Cami, buen día, no sabía que me escuchabas, un gusto. ¿Me escuchás? Sí, disculpa. Sí, por favor. Sí, gracias. La indolencia, o sea, más encima, imagínate los, disculpe, los caras de raja, de que más encima nos dicen que si nosotros queríamos hacer una denuncia o algo, teníamos que pagar el peaje. Yo pagué el peaje porque fue el lugar, que yo sentí que era el lugar seguro donde alguien me iba a poder ayudar. Y después muchos vehículos llegaron atrás y les dijeron si quieren hacer una denuncia encima paguen. O sea, nos están cobrando por un servicio que no nos está entregando lo que necesitamos. Es un lugar poco, circula poco vehículo, es un lugar poco seguro. Es muy oscuro, es muy oscuro. En el lugar anterior a ese casi, entre Tocornal y Gabriela, vive mucha gente en situación de calle. Porque lamentablemente no todas las personas tienen las mismas herramientas para poder mantenerse, sobre todo en la situación económica en la que estamos actualmente. Pero esas mismas personas o la gente, no sé, quizás, porque no sabemos el motivo de lo que pasó. No entendemos si fue porque nos querían robar los autos o porque nos querían asaltar, porque fueron muchos vehículos, muchos. Y a pesar de eso, no tener respuesta, más rabia nos da. O sea, había niños autistas, había un joven con síndrome de Down que le llegó el piedrazo en el pecho. Habían personas lesionadas y nadie hizo nada. No llegó ninguna ambulancia, nadie. Fue tremendo, fue tremendo.